...a juego ilícito, donde hay vinculaciones con otras áreas, entre ellas la política. Vamos a hablar, obviamente, conocer cuál es, en detalle para los fiscales, la situación, entre otras personas, la de Armando Traferri. Feni. Feni. Claro, chicos, es una causa que se viene trabajando ya desde hace meses, que ha tocado diferentes áreas, como ustedes mencionaban, ¿no? La política, la empresarial, también la judicial. Nombres que son muy resonantes en relación a todo esto que está pasando. Han dado una conferencia de prensa, tanto el fiscal Edey como el fiscal Echapapietra, en relación directa a, por ejemplo, los últimos allanamientos que tuvieron como centro al Popi Larrauri, este corredor, que no ha quedado imputado en la causa, sí está siendo investigado. Pero también hablan del artículo 27 de la Constitución. Quieren que se determine que sea inconstitucional. ¿Por qué? Porque esto determinaría la imputación o no del senador Traferri. En relación a esto, hablan los fiscales. Son allanamientos en los cuales estamos tratando de determinar el patrimonio de la gente que participa de esta investigación sobre el juego. Cuál es su patrimonio y cómo se utilizaba el dinero proveniente del juego clandestino. Son allanamientos en los que fuimos a buscar documentación, teléfonos celulares, para investigar y seguir avanzando con la causa. Son personas que tenían algún contacto económico. Nosotros queremos ver de qué manera se utilizaba el dinero, de dónde provenía el dinero en estos contactos, estas transacciones comerciales, algunas financieras. El análisis es ver, es ver cuál es la ruta de ese dinero que provenía del juego clandestino. Se realizaron cuatro el día de ayer y tres el día de hoy. El de hoy fueron siete. La Rauli tenía vínculos con Leonardo Peiti, comerciales y económicos. Queremos saber de qué medida y en qué medida participaba o no de toda la organización. Peiti tenía una parte de su economía ilícita, incluso él mismo lo reconoce al haber asumido las declaraciones que él dijo. Y bueno, eso es parte de su economía ilícita. Él la canalizaba de distintas formas y eso es lo que estamos investigando ahora. Qué nivel de participación pueden haber tenido personas allegadas a él que hayan colaborado con Peiti en ese blanqueo de dinero. Bueno, ahora lo último que nosotros hicimos fue pedir el solicitar la declaración de inconstitucionalidad de un artículo, fundamentalmente porque queremos poder imputar al senador Traferri, formarle una imputación, investigarlo y acusarlo. Y hoy nuestra legislación, de una forma bastante inaudita comparado con la legislación argentina del Estado Federal y de los Estados Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el texto del código nos impide que lo imputemos y lo acusemos. Nosotros primero lo citamos a él, le pedimos que él voluntariamente decida que lo imputemos y se, entre comillas, se quite sus propios fueros, cosa que se puede hacer. Hay ejemplos en muchos casos que se han hecho. Él no lo quiso a eso. Luego le pedimos a la Cámara de Senadores que haga lo propio, que ellos digan, bueno, pueden imputar al senador. La Cámara se abroqueló y ustedes vieron, no nos dejaron imputar, rechazaron el pedido. Así que ahora lo que tenemos que hacer es pedirle a un juez que diga que este texto del código procesal es inconstitucional para poder avanzar en esa imputación. Así que esperamos que esto rápidamente los tribunales de primera, segunda instancia, tome las decisiones sobre el caso. Bueno, rápidamente lo que tenemos el código, ¿no? Bueno, está allí la palabra de los fiscales de Chepapieta, dando cuenta de lo que han sido los allanamientos del día de ayer, del día de hoy, pero también lo que tiene que ver con el senador Traferri, del que mucho se habló en esta causa y que a raíz de este artículo 27 aún no ha podido ser imputado. Bueno, ¿qué pasa al ser imputado? También se les preguntó. De ahí en más, en caso de lograrlo, ¿qué va a pasar? ¿De alguna manera la causa va a tomar otros ribetes? ¿Se van a seguir sumando nombres? Bueno, es algo que habrá que ver, dijeron, porque además, una vez que se lograra sacar el artículo, la inconstitucionalidad del artículo 27, viene una suerte de guerra legal que también va a llevar un tiempo más, así que por el momento no tienen, ¿en qué tiempo se podría dar esta situación? Bien, bien, Feni, nos quedamos entonces a la espera de lo que es esta causa que cada vez agrega más nombres y con más nombres, más condimentos. Empezó todo por Peiti y terminamos hablando de Traferri, terminamos hablando ahora de Larrauri, bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Se decía que podía pasar esto, que era una causa que podía golpear otros sectores. Pasó, está pasando y también puede seguir ocurriendo. Feni, nos volvemos a contactar más adelante.